Y se nos vino el eclipse, un eclipse potentísimo. ¿Por qué? Porque está muy pero muy relacionado con los nuevos inicios, inicios, reinicios, cortes y liberación de ciclos que nos han marcado por años. Pero vamos a codificar esta energía a través del tarot de las hadas. ¿Cuál es tu mensaje? Descubramoslo. Comenzamos. Hola, hola, espero que estés de lo mejor. Ya estoy de regreso, un tanto así, más o menos, pero no quiero dejar de hacer lo que me gusta, que es dar ese mensaje a todas aquellas personas que están conectadas en conciencia con este maravilloso canal. Así que si me escuchas la voz rara, discúlpame. Si escuchas que respiro muy fuerte es porque me falta un poquito el aire. Si escuchas que tengo como que algo en la boca es porque traigo un dulce para que la garganta no se reseque tanto al estar hablando. Y pues pueda seguir con esto que son las lecturas de los oráculos. Hola, hola, mi querido Scorpio. Entonces, pues empezamos ya a ver aquí. ¿Qué energías son las que ha dejado el eclipse de este 8 de abril de 2024 para Scorpio? Voy a sacar cartitas para formar el sol del futuro. Cartas muy buenas. Y te mueves hacia eso que tú tanto deseas y anhelas. La fuerza me habla más de lo mismo donde las energías de este eclipse van a terminar con ese ciclo negativo que estuviste viviendo. Ese ciclo donde no avanzabas. Ese ciclo donde parecía como que todo estuviera lento, lento. No, ya se termina todo eso. Bueno, tiene una base muy bonita. Dos de copas. ¿Por qué? Porque en primer lugar las relaciones se empiezan a cambiar. Tiene una tónica totalmente distinta. Donde el amor perfecto llega. Donde las relaciones se hacen más fuertes. Donde conoces personas de luz que te acompañan en este nuevo caminar. ¿Cuánto tiempo dura este nuevo caminar? Bueno, pues cuatro años más o menos. ¿Por qué digo que cuatro años? Porque cuatro minutos fueron los que estuvo completamente oscuro el sol. Este tiempo, digámoslo así, en el que el sol y la luna se comprometieron y se compaginaron. Es el tiempo que muchos dicen, bueno, pues ese es el tiempo en años que, pues simple y sencillamente tardará este nuevo momentum de vida que nos trae el eclipse. Y es un tiempo muy bueno. Muy, pero muy bueno. El loco nos dice que, sí, lo único que hay que hacer es que sí es muy bueno el tiempo. Pero hay que tener los pies muy bien sobre la tierra. Sí, los ojos sobre el cielo, pero los pies muy bien en la tierra. Para ver las oportunidades. Y para ver esto que todavía se ha quedado. Porque nosotros mismos no hemos decidido decirle adiós a personas que no nos suman. Dos de bastos, hay personas que si no tenemos cuidado con ellas, pues nos pueden meter el pie. Pueden hasta ser de esas amistades enojadas porque nosotros brillamos. Y eso no es bueno. Seis de espadas. Seis de espadas. Sí, se va a terminar como que evidenciando a esa persona negativa o personas negativas que tienen que salir de tu vida. El mundo, las oportunidades van a seguir moviéndose. Oportunidades en donde, paje de copas. Estarás en una plenitud completa. Donde no solamente salud, dinero y amor están bien. Las emociones, tus nervios, tu ser en sí, va a estar completamente bien. Vas a encontrar esa plenitud. Y eso es muy bueno. El ermitaño, vienen personas con un carácter tal vez, digámoslo así, como personas con un espíritu viejo, de antaño. Personas chapadas al antiguo, aunque son jóvenes. Van a venir a decirte, bueno pues, hay que seguir adelante con una visión profunda en lo que tú quieres. Van a haber maestros en tu caminar de vida que te van a aportar mucho. Hay que aprovechar esos consejos sabios que te van a entregar. Cuatro de bastos. Si estuviste en una situación compleja en tu trabajo, en tu pareja, ¿se termina todo eso? Porque viene alguien nuevo. Alguien que viene a mediar. Alguien que viene a decir, esto no se hace así. Son un equipo y lo tienen que hacer mejor. Si estuviste con problemas de pareja, encuentran a alguien que media, vuelvo a repetir, y arregla esa situación compleja que existió. Seis de Pentáculos. Cerrando este sol maravilloso, me dice que simple y sencillamente, la cosecha será muy pero muy buena de este tiempo. Dirás, cuatro años, voy a esperar cuatro años para vivir esto. No. Cuatro años como máximo. Si tú sacas de tu vida toda esa gente negativa, si tú te aprovechas esas oportunidades que te dice la vida, este no sirve para ti, y tú lo sacas, empieza a moverse todo para llegar a esto. ¿Ok? Cuatro años, sí. Cuatro años o hasta más si tú no haces lo que tienes que hacer, lo que está de tu parte. El tarot nos dice, ¿qué es lo que hay que hacer? Nos da una brújula para poder encontrarnos. Nos está diciendo, ya hay fuerza interior dentro de ti. Nos está diciendo, hay una nueva dinámica que el mismo eclipse te está viniendo a dar en cuanto a las emociones de todas las personas que están a tu alrededor para que pueda ir arreglándose algunas situaciones complejas y que terminen en son de paz, si es que es necesario que se termine. Pero, aquí quien decide, al final eres tú. Tú eres dueño, dueña, de tu destino. ¿Hacia dónde lo quieres llevar? Solo tú puedes decidir. Yo solamente decodifico el mensaje y te lo entrego de todo corazón. ¿Cuatro años? No creo. Yo creo que tú eres maravilloso, majestuosamente pensante. Y tú quieres ya esto. ¿Lo vas a lograr? Claro que sí. Eres escorpio. Tienes el fuego interior de la vida contigo. Así que, ¿qué me alegra? ¿Qué me alegra que al final eso maravilloso se va a manifestar? Así que con amor te dejo tus energías decodificadas del eclipse y nos vemos en la próxima edición. Adiós.